Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad No puedo hacer más que postrarme y adorar Cuando pienso en lo que he sido y hasta donde me has traído Me asombro de ti No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por borrar mi pecado Cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Yo quiero enamorarme más, yo quiero enamorarme más Yo quiero enamorarme más de ti Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Todo lo que he sido te lo doy Todo lo que he sido te lo doy Enseñame a amarte y todo lo que he sido te lo doy Yo quiero enamorarme más Yo quiero enamorarme más Yo quiero enamorarme más de ti Yo quiero enamorarme más Yo quiero enamorarme más Yo quiero enamorarme más de ti